La gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Con una invitación a confiar en sus autoridades para prevenir delitos como el fraude, la estafa y el fleteo, el gobernador Sigipredo Salazar Osorio activó el Frente de Seguridad Bancaria en Pereira, el cual es liderado por la Policía Nacional con el apoyo de Aso Bancaria. Con el fin de brindar mayores garantías nos unimos las entidades privadas, a Aso Bancaria que asocia a los bancos de este país, a la Policía Metropolitana, a la Policía Departamental, a las administraciones municipales y a la Administración Departamental, para brindarles mejores garantías y seguridad al cliente bancario y al suano general. Donde estamos articulados todas las empresas que prestan esos servicios a la comunidad en el departamento de Rizaralda. Acá tenemos una reducción importante, aquí no se nos han presentado hasta el momento ningún tipo de hurto de entidades bancarias, cero, una reducción del 100%. Un diálogo intersectorial liderado por la Alcaldía de Pueblo Rico, con el apoyo de la Gobernación de Rizaralda y la participación de diferentes entidades del orden nacional, propuso el gobernador Sigipredo Salazar Osorio para solucionar las diferencias que se han presentado entre las comunidades negras e indígenas en este municipio rizaraldense. Se analizó los pormenores de esa situación y las acciones que vamos a adelantar para que esto no vuelva a ocurrir en ese sector del departamento de Rizaralda. Al analizar el tema de minería, las autoridades ambientales siguen manteniendo la posición respecto al proyecto de la vía que piden las comunidades indígenas para comunicar a Docabú con Curripipi, el cual debe cumplir con los requerimientos técnicos y jurídicos necesarios. Nosotros mantenemos la misma posición, ellos tenían los permisos de aprovechamiento forestal que se vencieron en octubre de 2016. Como ya se vencieron, ellos solicitaban prórroga, pero no se pueden prorrogar, hay que volver a hacer los trámites. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Rizaralda. Es verde y emprendedora. ¡Gracias!